Miles de personas piden en Times Square el impeachment de Donald Trump. Esta manifestación en Nueva York forma parte de una serie de más de 600 protestas por todo Estados Unidos, bajo el lema Nadie está por encima de la ley. Con ella se pretende presionar a los miembros del Congreso para que voten a favor de la salida del presidente estadounidense en el impeachment, a quien los demócratas acusan de abuso de poder. Sucede después de que se revelara el contenido de una conversación telefónica entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelensky, en la que Trump pidió al ucraniano que iniciara pesquisas contra su rival político, el demócrata Joe Biden, por presunta corrupción en el país europeo. También se oyeron gritos de no más años ante la posibilidad de que Trump sea reelegido presidente en los comicios presidenciales del 2020. Este miércoles se prevé que la Cámara Baja someta a votación en el Pleno los cargos políticos contra Trump, que probablemente saldrán adelante gracias a la cómoda mayoría con que cuentan los demócratas. Con ello se daría luz verde a un proceso de destitución en el Senado contra el mandatario. Sin embargo, dado el control republicano en la Cámara Alta y que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, la destitución parece sumamente improbable.